Y nos metemos en el mundo del tránsito y del transporte, la información con Laura González. Así es, y un tránsito complicado. ¿En dónde? En la zona de Caballito, al Coite, al 500, a la altura de Aranguren, chocaron tres vehículos, dos autos y una camioneta que dejó como saldo dos personas heridas trasladadas al Hospital Durán. Ojo, porque en este preciso momento está complicadísima Avenida Acoite. Allí vemos el operativo a cargo del SAME, la policía de la ciudad, una arteria muy transitada por donde circulan varias líneas de colectivos. Esta camioneta que choca contra dos autos, dejando como saldo dos personas heridas derivadas al Hospital Durán. Nos vamos al Camino del Buen Aire. Desde bien temprano, el tránsito absolutamente colapsado en la zona de José León Suárez. Lamentablemente, una persona que intentó cruzar a pie el Camino del Buen Aire fue embestida por un vehículo. Así que se mantiene un operativo allí en la zona de José León Suárez. Tenemos reducción de carriles y la consecuencia es el colapso total del Camino del Buen Aire sentido hacia la Panamericana. Y a propósito del tránsito en autopistas, lo que tienen que saber que, bueno, ahora tenemos reportes de dos siniestros viales en la de Lepiane y autopista Perito Moreno. Me quedo en la Perito Moreno para contarles que hoy por la noche, desde las 23 hasta las 5 de la mañana, se va a cerrar el tránsito justamente en el empalme de la Perito Moreno con la 25 de mayo, sentido hacia la General Paz. Así que toda la circulación se va a derivar por la de Lepiane. A tenerlo en cuenta para todos aquellos que tengan que circular en horario nocturno. Y vamos a ver cómo está el tránsito en el centro porteño. Así está la zona del Obelisco, Avenida 9 de Julio, a la altura de la Plaza de la República. Pero atención. Atención. Porque a esta hora de la mañana, el Waze marca por un día corriente. Desde Callao, justamente para los que vayan a tomar corrientes hacia la zona del bajo, el Waze marca tan solo 5 kilómetros. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Oiga! ¡Lora, ¿qué hago? El centro corriente se está, pero que arde! Así que paciencia si todavía no saliste de casa y vas a tomar corrientes a la altura del Obelisco. Avanzamos con la información y en la zona de Flores, Complicadita, Avenida San Pedrito, Nazca, Carabobo, Boyacá, Rivadavia y Juan Bautista Elverdi. Y hablamos de info que tiene que ver con los servicios. Atención, usuarios, de la línea E, porque está con un servicio limitado y partido. Está funcionando entre Retiro y Belgrano, San José y Virreyes debido a una falla técnica. Así que la gente, amiga de San Cristóbal, Boedo, Caballito, Flores, a salir con tiempo de casa. Los trenes, afortunadamente, con los horarios de todos los días. Si te parece, Nacho, en un ratito chiquitito así, repasamos los cortes del día. Por supuesto que sí, Laura, muchísimas gracias. Hace un ratito volvemos contigo, ahora nos vamos al primer corte del día de hoy con cables que se meten por todos lados, por carteres que se vuelan.